Este es el siglo XXI. En un momento escucharemos las palabras de Víctor Betrón del FALPO. El Frente Amplio de Lucha Popular, FALPO, quiere anunciar en el día de hoy la continuación y la profundización de la protesta social y popular en todo el país, sobre todo a partir del discurso del Presidente de la República, que lejos de constituirse en un discurso que pudiera llevar a algún nivel de tranquilidad a la población dominicana y la posibilidad de solución, el mismo a nuestro entender se ha constituido en frustratorio y no resuelve los problemas fundamentales y básicos del pueblo dominicano. La población entendía que iba a escuchar del Presidente de la República no pedir más sacrificio y que el sacrificio iniciara directamente del Estado dominicano, que se gana millones y millones de pesos fruto del impuesto que le tiene grabado a los combustibles a través de la ley de hidrocarburos, pero que lejos de eso no toca ni con el pétalo de una rosa. La ley de hidrocarburos a nuestro entender debía de ser de una de las... Anunciar su modificación debía ser una de las medidas anunciadas por el primer mandatario, pero se resiste a la misma. Anunciar también los grandes beneficios que se ganan el Estado dominicano a través de los acuerdos de Petro Caribe, que a corto plazo, indiscutiblemente, no reflejan el espíritu de ese acuerdo y que a largo plazo se constituirán en una carga muy pesada para la mayoría del pueblo dominicano. En ese sentido, ante una declaración es frustratoria, un discurso que no resuelve los problemas fundamentales y básicos que afectan a la mayoría de la población, como la escalada arcista, que ha deteriorado la calidad de vida del pueblo dominicano, más de un 40 o 45 por ciento, al pueblo y a su organización no le queda otro camino que no sea la protesta social y popular. Y en ese sentido aprovechamos para hacerle un llamado a las diferentes organizaciones sociales y populares del país para unir esfuerzo en un solo bloque, en un solo equipo, con la finalidad, precisamente, de que podamos dar respuesta unitaria e incontundente. Anunciar, de igual forma, la paralización en los próximos días, específicamente 28 y 29, la próxima semana, en el municipio de Navarrete. Además de eso, una vigilia piquete en la gobernación provincial de San Cristóbal, con lo damnificado de Alfa 4 y Alfa 5, la solución al problema del barrio Moscú, la realización y la distribución de miles de volantes en diferentes puntos del país, y de concientización con relación al problema de los combustibles, porque el gobierno no ha dejado otra alternativa que no sea la calle, la protesta social, popular y organizada en diferentes puntos del país. Por lo que aprovechamos y le hacemos un llamado a la población a integrarse y apoyar los justos reclamos de las comunidades y a denunciar y a enfrentar un gobierno mentiroso que con su medida, lejos de buscarle solución, lo que hace frustrar más a la población dominicana. Acaban de escuchar las declaraciones del coordinador nacional del FALPO, quienes anuncia, van a continuar las protestas en vista de que en el discurso del presidente Fernández, en las medidas que había mostrado el pasado 17, no solucionó los problemas de la nación. Para el siglo XXI, Julio Ramírez.